El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo para que ya no viven. Palabra del Señor. En primer lugar, deseándole todo corazón a todos una santa y feliz Navidad porque nos hemos visto antes. Nuestro Señor Jesucristo ha venido. La luz ha venido al mundo, el Salvador, la inocencia, la gratuidad. Y hoy tenemos esta fiesta que hace presente esta gratuidad. Porque Jesucristo es el santo y el inocente. El inocente reconcilió los pecadores al Padre, se cantará en el pregón de la noche de la vigilia pascual. El inocente. Y hoy tenemos la inocencia en estos niños que están asociados a Jesucristo. Porque el verbo se hizo carne en una tierra. En la tierra santa, en Israel, en Belén de Judá, donde nació el Rey David. Y aquellos niños de Belén y alrededores, como dice San Mateo, pues, de dos años para abajo, son asociados al cortejo que precede al Cordero Inocente Jesucristo. Que tiene que salvar a todos los hombres en el misterio de la cruz. Cuando sea adulto y abriéndose paso, se marcha delante de los demás. Hasta que llega la hora. Esta es vuestra hora. Entonces no se resiste. Allí es tomado, llevado, juzgado, condenado, crucificado. Crucificado, resucitado. Que es la fiesta de las fiestas. Tanto estos niños hacen presente la inocencia de Jesús en ellos, sin conocimiento explícito, pero implícitamente unidos al misterio. Porque no es lo que nosotros sabemos y entendemos, que claro, que Dios nos ha dado sabiduría para entender, inteligencia, para comprender conceptos, sino que es un amor que es gratuito. Cuando no se merecía, no se merecía la humanidad, Él ha venido a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Con este mensaje de la luz, Dios es luz, como dice la lectura de la primera carta de San Juan, en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Cuál significa? Que estamos llamados a vivir en la luz. Porque si vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Si vivimos en la luz, estamos unidos unos con otros. Estamos. Dios nos une. Crea la comunión, que es el misterio fundante de lo que es la Iglesia. Misterio de comunión. Luego también que somos pecadores, porque si no decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer el perdón. Nos perdonará. Y también escribo para que no peguéis, pero si alguno peca, tenemos quien abogue. A uno que abogue en del Padre. Jesucristo el justo. Jesucristo el santo. Jesucristo el inocente. Que es víctima de propiciación por nuestros pecados. Pues encomendémonos a estos niños santos, inocentes, que van delante del Señor Jesús, y que nos concedan la valentía de la fe, de la santidad. Pidamos por todos los que hacen presente la inocencia, la inocencia del pueblo que estuvo que estar 430 años en esclavitud, en Egipto, sin comérselo ni bebérselo, porque aquel pueblo no atentó en ningún momento contra Egipto. No hizo nada en contra de aquella tierra ni de contra de aquella gente. Y gratuitamente se ganaron el título de no sé qué y tenían que ser sometidos. Por tanto, hacen presente esta inocencia. Y tantas situaciones que describe la Escritura, y en los tiempos más modernos, en los niños inocentes. Tema tremendo, las muertes de los niños en situaciones horribles, incluso dentro de sus madres. Pidamos al Señor misericordia, humildad de corazón, la vida, la vida, porque Jesucristo es la vida. La vida se ha manifestado a nosotros.